¿Qué hay gente? En este vídeo, y como ya venimos haciendo desde hace un tiempo en el canal, hoy vamos a poner a prueba una técnica muy minimalista de destilación de agua por medio del sol. Esa técnica es diferente a la que hicimos en el vídeo anterior, el cual, si no lo habéis visto y queréis echarle un ojo, os dejaré el link en la descripción de este vídeo y al final del mismo. ¿En qué se diferencia principalmente la técnica que vamos a usar en este vídeo a la técnica que usamos en el vídeo anterior? Pues bien, principalmente, en el vídeo anterior lo que hicimos fue un filtrado o depurado de agua o limpieza. Simplemente, desde un recipiente donde teníamos el agua sucia o estancada, lo que hicimos fue, con un paño o haciendo un servir de una servilleta, filtrarlo a otro recipiente vacío e ir vertiendo ahí el agua, que salía completamente limpia, pero no sería potable. No nos la podríamos beber, simplemente pues la podríamos usar para otras cosas. Si quisiésemos beber aquella agua, primero tendríamos que hervirla. Vale, primero limpiarla y luego hervirla para matar todas las bacterias. En este caso, esto no haría falta, no haría falta hervirla. Lo que sí que vais a notar es que no vamos a obtener en muchas más horas tanta agua como obtuvimos en la técnica anterior. Y bueno, una vez dicho esto y sin más dilatación, empecemos con la explicación. Como os he dicho antes, esta técnica es muy minimalista. Necesitamos tan solo tres cositas. La primera va a ser una lata de refresco. Yo me he hecho servir de una lata negra, ¿vale? Para que así cogiese más temperatura e intentase de algún modo llevarla antes a la condensación. Y tenemos que cortarla con una navaja, que es lo siguiente que necesitamos, a unos tres, cuatro dedos de altura, ¿vale? Una cosa así. Lo suficiente como para que contenga, pues, cierta cantidad de agua considerable. Medio vaso o así. Ya os digo yo que no vamos a conseguir condensar y destilar medio vaso, ni de broma. En seis, siete horas que he estado haciendo, o el tiempo que le he dado a esto, no vamos a hacer eso, ¿vale? No va a ser toda el agua. Pero bueno, sí que una pequeña cantidad sí que vamos a conseguir sacar. Y va a ser bebible. Una vez tengamos la lata cortada, lo siguiente que necesitamos es una botella. Yo he elegido una botella de dos litros. Está igual la marca. Sí que es bueno o recomendable fijarnos en el modelo de lo que sería la botella, ¿vale? En sí, la forma, ya que hay algunas, pues, que serían más eficaces que otras. Yo he intentado usar una bastante cilíndrica y que la parte de abajo fuese bastante plana. Además, tenemos que tener en cuenta, para esta técnica, que la botella sea bastante maleable. Es decir, que el plástico al cual esté hecho la botella no sea muy duro, ¿vale? Como podría ser una botella de plástico de Aquarius, por ejemplo, que es un plástico bastante duro. En este caso tenemos que ver que la botella, pues, cuando esté vacía, la podamos apretar con el tapón puesto y sea bastante endeble, ¿bien? Ya que vamos a escurrirla un poco hacia abajo como si fuese un calcetín, ¿vale? Como si estuviésemos doblando calcetines. Dicho esto, lo que tenemos que hacer es medir aproximadamente, poner la lata, para tener una aproximación de cómo tenemos que hacer el agujero de abajo, ¿vale? Tiene que ser no mucho más grande, pero sí encajar bastante bien. Luego encaja bien, luego encaja bien, porque es lo que os he dicho. Que simplemente sería doblarlo. Y con la navaja vamos a ir haciendo el círculo, ¿vale? Vamos a ir comprobando y vamos a ir, pues, agrandándolo un poquito más en caso de que lo necesitemos. Si somos unos cracks, o sea, la primera, pues, de lujo. Una vez tengamos el agujero hecho, lo que tenemos que hacer, como os he dicho, es ir doblando hacia adentro, ¿vale? Y dejar también doblado hacia adentro una cavidad, ¿vale? Por dentro de las paredes de lo que sería la botella, un hueco de unos cuatro dedos de alto. Una cosa como la lata aproximadamente. Una vez hayamos hecho eso, ¿vale? Nos va a costar un poquito al principio de ir doblando, por eso os he dicho que elijáis una botella cuyo material sea bastante maleable. Lo que debemos hacer es ya simplemente llenar nuestra lata del agua que queramos beber. Podemos también usar orina, ¿vale? En este caso también serviría la orina, ya que lo único que se evapora de la orina va a ser la propia agua. Nunca vamos a tomar la orina en sí. La sal, agua de mar, lo mismo. En la técnica anterior, por ejemplo, el agua de mar no serviría, porque lo que estamos haciendo básicamente es filtrarlo. La sal pasa a través de ese filtrado. Pero en este caso no. Podríamos usar agua de mar, podríamos usar orina. Yo en este caso he decidido ensuciar el agua aposta, ¿vale? Con tía y la que tenía por ahí por una maceta. Y la vamos a poner dentro de lo que sería el agujero, ¿vale? Yo en este caso lo he puesto también dentro de una maceta por si hace mucho viento, que no se vuele y que no me joda el experimento. Luego simplemente es dejarlo en algún sitio, que sepamos que le va a dar el sol durante todo el día. Yo tuve que mover la maceta porque me di cuenta de que se iba a poner la sombra en nada. Ya sabéis, el sol se va moviendo, obviamente. Lo puse cerca de las 3 del mediodía, ¿vale? De las 3 de la tarde. Y el experimento acabó pues cuando se hizo de noche, ¿vale? A eso de las 9 y media al 10. Paré, ¿vale? Lo quité. Sí que es bueno. Se ha almacenado un montón de gotas alrededor de lo que sería la cúpula de la botella. De por ahí arriba, ¿vale? Todo eso es agua. Entonces, antes de quitarlo, yo os recomiendo hacer lo que hice, que es darle unos cuantos golpes encima del tapón para que caiga, ¿vale? Y así consigamos almacenar el máximo de agua posible. Le saquemos todo el rendimiento posible. Aún así, luego os daré un truquito para, si se pudiera, en una situación de emergencia, si tenéis la opción de hacerlo, es mucho mejor. Como podéis ver, todo ese tiempo, que fueron unas 6-7 horas, ¿vale? Conseguí sacar aproximadamente entre 10-15 mililitros de agua totalmente bebibles. Pero eso no quiere decir que se pueda beber muy de continuo este agua. Ya habéis visto lo que se ha sacado, ¿vale? Sí que es agua potable. Se puede depurar cualquier tipo de agua. No lo intentéis con todos los líquidos. Dudo mucho que los químicos con esto sirvan, ¿vale? Entonces, intentad eso e evitarlo, ¿vale? Lo que sí que digo que cualquier base de líquido que tenga agua sin ningún químico, esto funcionaría. Simplemente deciros dos cosas. La primera es una advertencia, la cual viene relacionada con lo que os he comentado antes, ¿vale? No debéis beber o prolongar este tipo de bebida durante mucho tiempo. Es bueno para hidrataros un poco, para que el cuerpo se sienta un poco mejor. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que este agua destilada carece de los minerales que nuestro cuerpo necesita para asimilar el agua, ¿vale? El agua que sacamos de un río, quieras que no, pues ha pasado por un proceso de filtración entre piedras, musgo, demás, y esto caracteriza al agua de una serie de minerales, como yo os he dicho, que es lo que nuestro cuerpo necesita o de lo que nuestro cuerpo se nutre. Y segundo, es un consejo y sería que, si podéis, por encima de la botella, ir echando agua o poner algo fresco, como una camiseta mojada, enrollada por encima de lo que es el tapón de la botella, cuando el agua empiece a condensarse y se pega a las paredes, al estar más frío, a esa temperatura estar más fría, ya que nuestro recipiente de plástico, si fuese, por ejemplo, de vidrio y demás, sería diferente. Pero al ser de plástico, se quedan ahí las gotas, ¿vale? Entonces, la mayoría de gotas que podrían ir cayendo, se van quedando ahí. Si nosotros cambiamos la temperatura, como os he dicho, en la parte superior de lo que es la botella, las gotas se condensan, se crea una ligera condensación encima de la botella, y eso hace que las gotas vayan cayendo. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido de inspiración y como siempre, ya sabéis, si os ha gustado, como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle a like y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!